¿Qué rollo? Un servidor y uno servín con una composición nueva que traemos, La Ley de la Vida. Saludos para el compa Paco, para el compa Ingeniero que anda por ahí, el compa Edgar, dice, vámonos así. Ya no como que me cuente, porque todo lo he bebedo, cuando un joven pase hambre y hay quienes que se borraban, ahora hasta se ríe con ego, de muy morro en la escuela, de ropa en la misma tela. Pues ya que no había de otra, ni como pedieron dólar, si no había pa' la renta, pero aún así, vaya es cosa, la vida va a continuar. Y yo me prometí que en la vida yo tenía que triunfar, y aquí les tengo un consejo. Que la vida es sacabrona, y hay que tener muchos juegos para poderla aguantar. ¡Chelé! Ahora me he tocado arriba, y hay muchos que se me arreman, soy amigo del amigo, pero con muy pocos cuentos, y hoy es la ley de la veda, lo que miran no es de anoche, yo le chingaba hacia el tope, a los que creen que fue fácil, si supieran que de hambre yo lloraba por las noches. Pero aún así, vaya es cosa, la vida va a continuar, y yo me prometí que en la vida yo tenía que triunfar. Y aquí les tengo un consejo, que la vida es sacabrona, y hay que tener muchos juegos para poderlo aguantar. ¡Vale!